¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, Gordon! ¡Buenos días, Gordon! Bueno, estamos aquí con Nick y con Carl, y los dos estáis en el grupo de intermedio, ¿verdad? ¿Cómo va el curso? ¿Cómo va vuestro español? El curso es excelente y muy interesante. ¿Cómo se dice? Entertaining. Sí, entretenido. Sí, entretenido. Antes yo fui a la escuela en Guatemala. Ah, sí. Completamente diferente. Aquí hay otros estudiantes, muy amables. Los profesores, muy amables, muy interesantes. Muchas gracias. Sí, qué bien. Sí, aprendí mucho. Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Carl? Sí, para mí es el primer tiempo en un curso, pero es muy interesante. Es un grupo bueno, muy amable. Sí. Muy, ¿cómo se dice? Supportive. Apoyan mucho, ¿no? Sí, sí. Pero los profesores son muy buenos. ¡Qué bien! Tienes que decirlo, ¿no? Porque estoy, ¿no? Qué bien, qué bien. Y los dos sois de Inglaterra, ¿verdad? Sí, de Inglaterra. Sí, yo vivo en Londres. Ajá, ajá. Sí, lo que pasó, primero vi su canal en YouTube hace cuatro años. Sí. Aprendí mucho español gratis. Qué bien. Y después decidí que es hora de pagar el curso. Pues muy bien. Y tú ibas a venir el año pasado, pero no pudiste, ¿no? Sí, exacto. Entonces este año sí. Sí, sí, sí. Pegué el depósito hace dos años más. A dos años. Sí. Tuve problemas en mi negocio. Ajá. Y entonces ahora estoy. Ahora está. Estoy muy feliz. ¿Y cómo encontraste Life with Spanish, Carl? No estoy seguro. Search engine, posiblemente. Sí, por internet, ¿no? Pero también los libros. Ajá. Los libros son muy useful. Útiles. Útiles. Porque... Did it in English? Sí, ajá. They show the difficulties of learning Spanish from an English perspective, which is very refreshing. Únicole. 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 Sí, sí. Únicole. Únicole. Yeah, yeah. Lots of people have said, thank goodness, you know, the combination of an English person who's gone through your steps. Yeah, absolutely. They're exactly the same steps, yeah. In all the pains. Exactly, exactly. Where you are, I've been. Yeah, yeah. And sometimes that's very refreshing because most books, well, I've never come across a book that's written from that perspective. Right. Okay. Yeah. Which books have you... have you... the countries? Ser y Estar. Ajá. And... El Pesado. Ah, yeah. Both of those, but yeah, I'm gonna get some more. Cool. They're good. Pues, chicos, muchísimas gracias por venir y por apoyar Lightspeed Spanish y por pasar tiempo con nosotros, no? Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. And then, no, no. We must have confused him twice how much this is. That's right. You guys think that's awful.